Hola, buenas tardes, soy Ricardo Acosta y bienvenidos a otro Juevecitos de Música. Hoy les tengo una pieza de mi compositor favorito, los que me conocen saben, de Beethoven. Una pieza menos conocida que la última que presenté, que sería la sonata Claro de Luna en un piano de la época. Esta es una pieza menos conocida, es una canción, de hecho. Bueno, bien dicho, son seis canciones, pero que están conectadas todas por un hilo y no hay pausa. Entonces la pieza en sí dura unos trece minutos, catorce, si uno se toma más tiempo tocándola. El título de la canción es A la amada lejana. Bueno, el texto es de un amigo de Beethoven, que también el texto es fantástico. Y yo leyendo el texto pensaba, wow, qué poeta, qué poeta. Y después leí que el amigo de Beethoven era doctor, ¿sí? Pero bueno, igual esto tiene que ver con que los doctores son personas muy sensibles normalmente, son muy educadas. Y bueno, en ese entonces estaba en su auge la lengua alemana en todo lo que era el romanticismo, ¿no? El romanticismo de Fausto, de Werther y de estas obras de literatura muy emblemáticas. Les quisiera enseñar esta pieza porque tiene unos momentos tan hermosos y es un poco diferente al Beethoven que asociamos normalmente, ¿no? Porque imagino que ustedes, bueno, se imaginan a Beethoven todo enojado siempre, con los pelos así hechos un desastre y con música como... Sí, una música muy intensa, muy enojada, muy... O también la música feliz de él, que es una música así como que encandila. Si fuera una luz, sería una luz que encandila a veces. Pero en esta música de la amada lejana, Beethoven como que deja ver otra faceta de su personalidad. Es una faceta de... ¿cómo puedo decirlo? De ternura, de anhelo por algo que no está. Porque, bueno, este ciclo de canciones, las seis canciones, hablan del poeta que está sentado en una montaña, viendo hacia lo lejos y como que tratando de hablar o de cantarle a su amada, que, bueno, que no está ahí, que está muy lejos. De hecho, hay gente que piensa que por el texto y por la primera edición, la foto, la imagen de la primera edición, que la amada está fallecida, que está muerta. Porque la primera edición tenía como unas arpas muy angelicales y cosas así de nubes. No sé. Lo que importa es que el poeta está ahí sentado, está cantando, está diciendo sus poemas con la música, y la amada está lejos. Yo creo que sería bueno que les presento el primer tema, que es como el tema que se va a repetir al principio de la primera canción y luego en la sexta canción, que es el final. Este es el inicio. La canción es el inicio. Amén. Ya, es un Beethoven diferente al que conocemos, ¿no? Me gustaría recordar un poco de lo que hablé en el video de Niamorricone, qué es lo que hace a una melodía comunicarnos algo, ¿no? Aquí la melodía tiene dos pedazos. La primera es como el principio que está como que anunciando que yo estoy aquí y estoy solo, ¿no? Estoy solo. Estoy aquí. Y estoy solo. Y aquí Beethoven, en su genialidad, hace que la melodía misma empiece como que a sollozar, a llorar un poco, porque empieza a moverse como en pequeñas, pequeñas distancias. Si una distancia grande sería al principio. Si aquí contamos, hay seis teclas por medio. Y ahora Beethoven pone casi ninguna nota de por medio, entonces la música empieza como que a sentir que está sollozando, que está un poco como, sí, llorando de alguna manera. Entonces les toco el principio. Y aquí, llorando. Y aquí, llorando. Luego dice Beethoven, pero no me importa, voy a seguir viviendo. Otra vez el llanto. Y luego dice, no importa. Luego empieza Beethoven a, bueno, a activarse, ¿no? Es Beethoven, sigue siendo, y lo temperamental no se le quita. Después me gustaría enseñarles el final, el regreso de este tema. Porque ahí es un momento mágico, de veras, en el texto. Porque está cantando en la quinta canción, o sea, la penúltima. Él está, el poeta está diciendo que ha regresado el mayo, que la primavera, que los pájaros están de nuevo juntos, que el amor une todo. Y la música es un poco así, ¿no? Es como, todo es bonito, todo es bonito. Pero al final de la quinta canción, ya haciendo la transición a la sexta, al final, el texto dice, yo no puedo moverme de aquí. Si todo lo que ama, la primavera une, para nuestro amor no hay ninguna primavera. Y las lágrimas son nuestro único consuelo. Y aquí la música como que se para y se vuelve triste, y empieza la sexta canción. Les tocó el final de la quinta, y este momento de transición, que en verdad es de lo más mágico. Y pongan atención porque la melodía del principio regresa, pero ahora transformada, por la melancolía, por el conocimiento de que no se va a poder reunir con su amada. final de la sexta, de la quinta canción, y la transición a la sexta. y la transición a la sexta. y la transición a la sexta. ¿Oyeron el tema del principio? Pero ahora Beethoven le mete notas de en medio y lo convierte en una melodía tremendamente dulce, melancólica, no dulce, agridulce yo diría, porque es como si alguien, me imagino, me acuerdo de un maestro que me decía de melodías así parecidas que tiene Beethoven y Schubert sobre todo, que es como si alguien estuviera fuera durante una tormenta de nieve y se acerca a una ventana y ve por adentro que alguien está comiendo una sopa, un pan caliente así, es como alguien viendo algo que sabe que no puede tener, pero está viendo a la demás gente como diciendo, Ah bueno, al menos ellos sí son felices. Es esta sensación que me da esta melodía, es en verdad mágica. Ah bueno, al menos ellos sí son felices. Es una variación de la melodía original. Los dejo ahora, ya voy a dejar de hablar, ahora es momento de música. Les voy a poner la quinta y la sexta canción que acabo de grabar con mi compañero, el tenor Luigi Aramonte, para unos conciertos en línea. Si les interesa, por favor comenten abajo sobre la información de los conciertos y bueno, espero les guste. También voy a poner el texto de los poemas de la quinta y la sexta canción. Los invito a escuchar la serie completa, el ciclo completo. Y bueno, espero que les guste y que tengan un buen fin de semana. Los invito a escuchar la canción. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!